Yo digo y sostengo y aprovecho de hacerlo en tu programa que tiene tanto prestigio, que nosotros ya ganamos. Eso es. Y no es que ganamos solamente porque tenemos aquella catajarria votos que se dieron el 28. No, no, no. Ya esto se decidió. Esta gente se va y el país vuelve a manos nuestras. Muy pronto. No puedo decir más nada porque imagínate. Me vienen a buscar Orlando, tienes a la gente feliz con eso.